TENI, ¿LO HAS CLABÓ? VENGA, CONTRE AÍ. Mira, 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 mira. Allí el resto del llato, ¿no has visto? No. Mira, ahí, ahí. Mira, ahí la vamos a ver. ¿Lo ves? Está el pescadillo por encima. Yo creo que van por ahí. No es el pescadillo que va saltando, es el pescadillo. ¡Ostias! 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 ¡TONI, ¿LO HAS CLABÓ? VENGA, CONTRE AÍ! Venga, arranco. Arranco. Bien, bien, bien. Ole, 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 ole. Dale, dale, dale. Venga. Dale. No, no, no apriete, no apriete. Venga, voy a probar, voy a probar. Más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido. Más, más, más. Para, 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 para. Dale, 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 dale. Ahí, 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 ahí va, ahí va. El calor que ahí no está en tanto. Sí, 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 sí. Sonny, cuidado que voy a parar. Voy a parar. Parla ahí, parla ahí, parla ahí, parla, parla, parla. Mírale. Mírale, tío. Mírale ahí, ahí va, ahí va. ¡Wow! La tengo. Venga. Venga. Ole. O sea, tomaré más de gas, manejad accuracy. Vamos verlo. Espere más, gracias. Fué más. Smejadón,임adón, Cué lo león. Fíjame tanto. Venga, venga ¡Ale! ¡Ale, Antoni! ¡Ale! ¡Aflójale, aflójale! ¡Uuu! 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 ¡Qué guapo! ¡Uuu!